Milley pudo sostener el veto a las jubilaciones, pero en la calle crece el descontento social. A Milley le pareció mucho el aumento de 17.000 pesos y lo vetó. Este miércoles en diputados buscaban insistir con la ley de movilidad. Se necesitaban dos tercios y no se llegó por apenas 13 votos. Aunque no hubo un paro que permita mostrar el apoyo masivo que hay a los jubilados, la calle se hizo escuchar. ¿Cómo llegó el gobierno a este resultado? Negoció con la casta, repartió cargos y el propio Milley se sentó con las ratas del congreso que ahora llama héroes. Y además hizo un enorme operativo policial con Patricia Bullrich. Vamos por partes. ¿Quién ayudó a Javier Milley? El congreso se transformó en un todo por dos pesos. Además de los infaltables del PRO, estuvieron los panqueques. Pido la interrupción porque en algunos pasajes me he sentido eludido. Fueron cinco radicales. Los mismos que se sacaron la foto con el presidente en Casa Rosada un día antes de la sesión. Aparecieron también los tres tucumanos ex Unión por la Patria para salvar el veto. Y otros ayudaron con abstenciones y ausencias. Los de Innovación Federal que responden a los gobernadores de Salta, Misiones y Río Negro, todos cercanos a Sergio Massa. Pasaron de apoyar la movilidad jubilatoria a la abstención. Y de Yapa, los radicales, hicieron renunciar a un diputado que iba a votar contra el veto antes de la sesión y en su lugar asumió una del PRO. Todo para sumar un voto más para el gobierno. En total fueron 87. Los argumentos de los que se dieron vuelta, te los debo. A tono con Milley, dijeron que la movilidad iba a implicar mucho gasto y romper el equilibrio fiscal. Lo curioso es que esos mismos diputados votaron la rebaja de bienes personales a los más ricos del país hace apenas unos meses. Ahí no estaban preocupados. Y te sumo otro dato. Claramente Milley lo que hace es beneficiar a sus amigos como el millonario Galperín. Saben que por la ley que votaron todos los bloques menos el frente de izquierda, le da beneficios por el equivalente de 340.000 jubilaciones mínimas. Para él sí hay plata, ¿no? Los jubilados y jubiladas se movilizan todos los miércoles frente al Congreso con el apoyo de la izquierda. Desde el veto de Milley viene creciendo la convocatoria. Y este miércoles fue más masiva. Esta vez se sumaron algunas centrales sindicales, a pesar de que sus conducciones no hicieron mucho para que se exprese el apoyo a la causa de los jubilados. Después de una seguidilla de derrotas del gobierno en el Congreso, puede sostener el veto. Pero las jubilaciones de hambre y las dificultades para acceder a los medicamentos siguen ahí. Y seguirá la resistencia de una causa que gana cada vez más apoyo social.